Estamos de regreso con más de la información, gracias por continuar con nosotros, pero sobre todo también con invitados de lujo. De este lado, Carlos Palacio de la Cruz, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y desde este lado, ¿a quién tenemos? David Rincón, para servirles a ustedes. Nos vienen a platicar acerca de algo muy importante. Acá se nos está olvidando su micrófono. A ver, vuélvanos a repetir su nombre para que la gente lo escuche. David Rincón Hernández, para servirles a todos. Ahí está, a todos, lo dejó muy claro. Pues muchas gracias por estarnos acompañando en esta tarde. Ya lo platicamos, ya estamos listos los celayenses, pero también todas las personas de los municipios aledaños para asistir a esta Feria del Alfeñique. ¿En qué edición estamos, Carlos? Claro que sí, ¿qué tal, Bere? Muchas gracias por el espacio y sobre todo lo importante que es para nosotros que ustedes como medios de comunicación hagan extensa la invitación para toda la gente. Ya estamos instalados en las instalaciones del Parque Morelos, Feria del Alfeñique. Porque edición general viene siendo como la 58, casi 60 años ya de esta tradición. Toda una tradición. Toda una tradición. Ahí tenemos expositores alfeñiqueros que vienen de terceras, cuartas generaciones. Más sin embargo, en el Parque Morelos, creo que esta es la octava, el año número 8, que estamos ya ahí en el Parque Morelos. Y bueno, ahí estamos ya para todos ustedes. A partir de hoy, ya estamos hoy para servirles hasta el 3 de noviembre. Súper, a gusto también para todas las personas en estos momentos que nos están viendo. Porque bueno, pues iniciamos en este fin de semana, pero sobre todo también, como dice, tienen un mesecito para irlos a visitar, para disfrutar de todos estos artículos tan tradicionales que todos necesitamos, para formar nuestro altar de muertos, que también a los niños les piden en la escuela. Están los mejores precios además de todo esto, ¿verdad? Sí, está muy accesible. La verdad que para nosotros es un orgullo que como comerciantes seamos los encargados de mantener nuestras tradiciones vivas y activas. Hoy en esta fecha tan especial como es el Día de Muertos, tenemos también que fusionar por ahí el famoso Halloween. Claro. En algún momento nos resistimos a que entrara esa tradición. Más sin embargo, también debemos dejar en claro o no dejar de señalar que mucha gente de México se va a los Estados Unidos, de allá se trae esas ideas y viceversa. Entonces, ya lo tenemos aquí, nada más hay que saberlo conjugar para que sean unas tradiciones bonitas. Sin embargo, para nosotros sigue siendo Día de Calaverita, Día de Muertos y estamos para atenderlos de la mejor manera en esta nueva edición de la Feria del Alfeñique 2022. Ya lo decíamos, las calaveritas, el acerrín, los disfraces, ¿qué más vamos a poder encontrar? Y sobre todo, pues invita a la gente también a que vaya. Bueno, pues primeramente mucha alegría porque ya se presenta el evento, porque la gente nos hace el favor, el honor y juntamente con ustedes los medios de hacer posible un evento tan importante a nivel de la República Mexicana, se puede decir que única en su género. Y nosotros estamos ahora sí que esperando pues con agrado, como anfitriones, más que nada nosotros como representantes y la gente que es expositores, son los que estamos esperando ese gran momento de que nos visiten todos, 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 que no falte ni uno. Y para ofrecer, bueno, pues más que nada la armonía, la calidad, el entusiasmo y el buen tacto que tenemos de darles con amor. Claro, pues toda la gente para que vaya y que sobre todo, eso es algo bien importante y que siempre los ha caracterizado. Yo creo que las personas que asistimos a esta Feria del Alfeñique siempre nos sentimos como en casa. Y así es para todas las personas, como decíamos, que nos visitan de otros municipios, que vienen a Celaya, que vienen y que buscan también esta tradicional feria, pues porque, como decíamos, tiene mucha historia. Hay muchos expositores, artesanos, estas generaciones que van dejando también su legado a las nuevas generaciones justamente. Entonces, a toda la gente que viene se siente como en casa, encuentran los mejores precios, los mejores artículos, pero sobre todo, algo bien importante que usted decía, un evento totalmente en familia. Claro que sí. Fíjate que como lo dice mi buen amigo David Rincón, ahí en la Feria del Alfeñique, cuando iniciamos acá en el Parque Morelos, empezamos con la tradición de hacer talleres de cultura, talleres de artesanías. Nosotros le llamábamos Aprende Jugando. Más sin embargo, se atravesó la pandemia y tuvimos que suspender esos talleres. Para nosotros era muy bonito, muy importante que kinderes, primarias, hicieran su recorrido en las instalaciones de la Feria del Alfeñique. Sin embargo, hoy invitamos a algunos kinderes, primarias, maestros, que quieran llevar un grupo, que se contacten con nosotros y les damos un recorrido. Para nosotros es muy importante que los niños vean cómo se elabora con nuestros artesanos, una figura de barro, una figura de cartón, una figura de dulce, porque te repito, esto para nosotros es muy importante conservar estas tradiciones. Ahí está, entonces, bueno, pues para todas las personas, para que se puedan comunicar. Y bueno, pues usted lo conoce todo el mundo, así que cuando vayan también todas estas personas, y que quieran una demostración especial, que quieran que estén buscando, como también lo dice, un recorrido especial para que le puedan explicar, pues el valor de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, que podamos también elaborar la calaverita, el dulcecito típico, pues también se pueden acercar completamente con ustedes, ahí ustedes los van a atender siempre de la mejor manera. Y bueno, pues también, como usted lo decía, este trato que siempre muy amable le da a todas las personas. Yo creo que para ustedes es muy importante, no solamente que las tradiciones continúen, sino también el tener este contacto físico con las personas después de la pandemia del COVID-19, que es algo que no solamente les afectó a ustedes a nivel económico, sino también, bueno, pues se deja un poquito este contacto que se hacía con todas las personas, los ciudadanos, con los visitantes, también que nos estaban compartiendo parte de sus experiencias. Y ahora que tenemos, digo, la pandemia no se ha terminado, pero tenemos también esta oportunidad de volver a tener más cercanía con todos ellos. Y yo creo que les da mucha satisfacción, ¿no? Pues aparte de la satisfacción, más que nada sentimos un agradecimiento, todos en general, los expositores, los vendedores, nosotros como representantes de ellos, que nos hacen el honor de autorregarnos su confianza. Y bueno, pues la autoridad tiene un lugar muy importante aquí, desde luego, fiscalización del señor presidente municipal, don Javier Mendoza, que nos han apoyado, nos han brindado mucho su apoyo. Las corporaciones, como es Protección Civil y las demás dependencias, incluso nos sentimos con más confianza, porque ellos nos prestan la atención y nos orientan a estar mejor. Y creo que ninguna… algo que se nos pueda pasar, nosotros tenemos la confianza de preguntar y ellos de darnos esa sabiduría para que estemos mejor, con más seguridad. Y sí, desde aquí agarro un poquito de tiempo para decirle a los compañeros que nos hagan el favor y se hagan el favor de que estemos mejor, cada año se ha estado organizando mejor, pero hoy mejor que mañana y que ayer. Claro, así es. ¿A partir de a qué hora están? Normalmente estamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Nosotros le llamamos, estamos de gallo a grillo hasta que el último cliente se vaya. Y además, bueno, pues como también nos estaba compartiendo su compañero, el apoyo también de Protección Civil, de la policía, para que la gente sobre todo se sienta a gusto, que vayan ahí a consumir estos productos, pero que también estén las familias, pues seguras, puedan pasearse en la tarde-noche. Claro que sí, para nosotros es muy importante tener esa coordinación con fiscalización, con tránsito y sobre todo con Protección Civil. Justamente ahorita, antes de llegar aquí al Canal Veré, estuvimos con elementos de Protección Civil, haciendo el recorrido, las indicaciones, cables de uso rudo, las instalaciones eléctricas, los que venden comidas, sus mangueras, igual, en perfecto estado, queremos evitarnos un susto. Los extinguidores los vamos a tener ahí a la mano, botiquines. Como dijo mi compañero David, queremos ir mejorando, queremos ir mejorando para garantizar la estadía de todos los visitantes. Es un conjunto que estamos armando, Protección Civil, Tránsito Municipal, la Dirección de Fiscalización, Servicios Municipales, que es muy importante, y la Dirección de Seguridad Pública. Entonces, creo que todo se ha dado con el apoyo del municipio, para que sea una edición más de la Feria del Alfeñique, muy esperada por toda la gente, y que tengamos el mejor recorrido, la mejor estadía, la mayor tranquilidad, y que si tú vas el día de hoy, te den ganas de regresar mañana. Así es, todos los protocolos de seguridad, también de sanidad, porque como decimos, De sanidad principalmente. Ahí están también las recomendaciones para las personas, de preferencia, bueno, pues podemos acudir con nuestro cubrebocas, pero ustedes como comerciantes, pues ahí también les están facilitando el gel antibacterial, el sanitizante y demás, para que las familias celayenses y todas las personas que en estos momentos nos estén viendo, se sientan totalmente a gusto, y como decimos, en casa. Pues aquí en Celaya los estamos esperando, aquí también nuestros compañeros de la Feria del Alfeñique, les hacen la atenta invitación, y justamente ahí tienen la cámara. Claro que sí, invitamos a toda la ciudadanía, a todos los televidentes, que nos visiten, que nos acompañen, la Feria del Alfeñique es herencia, arte y cultura, y ahí los esperamos. Estamos ya instalados hasta el 3 de noviembre, visítenos todos. Ahí está. También, bueno, pues aquí desde este lado, ¿qué les puede decir también a todos nuestros televidentes? Pues un agradecimiento profundo y un abrazo muy cordial a la autoridad que nos ha apoyado, lo repito porque el agradecimiento se me había olvidado, pero se les agradece desde aquí, y a la gente que nos pueda acompañar, y a la gente que nos pueda ir a comprar, y hasta los que no puedan comprar, que nos visiten, porque el que hace la fiesta es el comprador. Ahí está, bueno, pues ya lo escuchó, qué mejor que de parte de ellos, que son, pues también, todas las personas que nos ofrecen esta gran festividad, el poder tener, pues, nuestras tradiciones de nueva cuenta aquí en el municipio, y bueno, pues la invitación para todas las personas que los están viendo, a partir del día de hoy, ya escuchó, aproveche este fin de semana, que están de inauguración, y bueno, pues aquí estarán todo el mes, hasta el día 3, ¿verdad? Hasta el día 3 de noviembre. Esperándolos con los brazos abiertos, ya sabe, en esta edición de la Feria del Alfeñique. Yo les agradezco enormemente, aquí tienen su casa cuando gusten, y ahí estaremos visitándolos próximamente en esta tradicional Feria del Alfeñique. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más de las noticias.